Buenas chicos soy Foxmart y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del fortnite que es de las tiendas más grandes que he visto y bueno tenemos los packs de siempre recordad que podéis utilizar el código fox a la baja porque es la tienda tendríamos plaga 1500 vara del heraldo farol azote con la mochila arcano después tenemos arte barritas y en la skin gorrita después tenemos llama cortante el pico de la skin manporro y después tenemos y después tenemos FIRA a la delta avión de papel la skin ariete urbano el pico rodillo renegado el baile cangrejo el baile lagrimones empezamos con las ofertas especiales el pico filo de sabiduría la skin shifu tigresa que ya salió ayer escurridizo que también salió ayer el pico zarpas de tigre pico hachas afortunadas camuflaje ratero aquí tenemos nueva skin piloto de jade con su mochila guardia dragón esta es onda ayer creo demonio de humo con aliento afilado gun con onda azul movimientos marciales y sentadilla shaolin si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros dejo vuestros comentarios y aquí os dejo un par de recomendaciones del canal y suscribiros a los comentarios donde estoy haciendo el directo 24 horas muchas gracias y hasta el próximo vídeo